Revista Espiga, medio oficial de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia, le da la bienvenida a este tutorial. Atrévase a publicar, guía breve para escribir un artículo científico. La importancia de publicar. En principio, toda investigación se hace para lograr un cambio positivo en la sociedad. Esta idea nos lleva a preguntarnos sobre por qué es importante publicar, cuya respuesta se relaciona con la idea lo que no se ve no existe. Publicar es sinónimo de visibilizar, de divulgar. La ciencia que transmite mejor sus resultados es la ciencia más útil, por ello es prioritario comunicarlos. Esta importancia se resume principalmente en los siguientes seis argumentos. Generar nuevas habilidades. Fomentar la educación continua. Desmitificar el misterio de publicar. Estimular la autocrítica e incrementar la autoestima. Contribuir con la construcción colectiva del conocimiento. Contribuir al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional. Una vez planteado lo anterior, el objetivo de esta presentación es guiar a la comunidad científica y académica sobre cómo estructurar un artículo científico derivado de una investigación. Para lo cual, la revista Espiga contribuye con esta guía breve, la cual muestra las partes que debe contener un escrito. Antes de detallar la estructura de un artículo, hacemos una breve reseña de lo que es una revista científica. En términos generales, es el medio utilizado por personas investigadoras para difundir los resultados de sus indagaciones. Su historia data del siglo XVII en Europa, específicamente en Francia e Inglaterra, cuando en 1665 se publican las primeras revistas en ambos países, las cuales contenían principalmente cartas que se generaban entre científicos de la época, así como reseñas de libros y descripción de avances científicos y técnicos. Una revista científica se edita con una determinada periodicidad, en la que se publican los resultados de una investigación desarrollada por una persona que pertenece, en la mayoría de los casos, a una institución de gestión de la ciencia. Tres de los parámetros fundamentales para considerar que una revista es científica son, 1. La exigencia de originalidad, 2. La existencia de un comité editorial y 3. La revisión por pares de cada artículo sometido a evaluación. Las tres funciones principales que cumple una revista científica son, 1. Registrar los avances científicos, 2. Difundirlos y 3. Conferir prestigio a editores y autores. A continuación, procedemos a mostrar la estructura de un artículo, la cual, para efectos de esta guía, dividimos en tres partes. 1. Título, resumen, palabras clave. 2. Texto principal, formato, IMRID. 3. Cierre, conclusión, referencias, anexos. Estilo. Antes de entrar en el detalle de cada parte, explicaremos algunos puntos relacionados con el estilo. El estilo de redacción es un tema personal. Cada quien tiene una manera particular de expresarse. No obstante, en publicaciones científico-académicas se debe cumplir con algunos parámetros básicos, ya que estos ayudan a que haya mayor orden y entendimiento del texto. Los párrafos, como se sabe, desarrollan una idea principal, con el apoyo de ideas secundarias. Los párrafos deben tener una extensión de 5 a 7 líneas. Esto equivale a una idea principal con al menos 3 ideas secundarias. Cuando poseen una cita textual, pueden llegar incluso a 10 líneas de extensión. Párrafos. Hay otras formas de construir un párrafo. 1. Analítico. Presenta la idea principal al inicio del párrafo. 2. Sintético. Presenta la idea principal al final del párrafo. 3. Analítico-sintético. Presenta la idea principal al medio del párrafo. Claridad, concisión, sencillez. Estos son los tres principios básicos de una buena redacción. Se entienden de la siguiente forma. Claridad. Se refleja en el entendimiento del texto con una única lectura. Brinda coherencia al texto. Concisión. Es la cualidad de decir lo más con lo menos. Usar la cantidad precisa de palabras. Sencillez. Corresponde al uso de un lenguaje de fácil entendimiento y se adecua al tipo de lector. Normas gramaticales. La claridad, concisión y sencillez, se alcanza gracias al respeto de las normas gramaticales, tanto de signos de puntuación, tildes, sintaxis y con evitar caer en vicios de dicción. A esto se suma que en la medida de lo posible se debe redactar de forma impersonal, es decir, con conjugación en tercera persona singular y apoyado en la partícula impersonal C. Sintaxis. La sintaxis básica de nuestro idioma es la siguiente. Sujeto, verbo y complementos. Estos pueden ser complemento directo, complemento indirecto y complementos circunstanciales según se requiera. Cuando se altera el orden sintáctico para resaltar algún aspecto de la oración, se debe marcar ese cambio con el uso de comas para separar la parte alterada. Vicios de dicción. Los vicios de dicción se refieren a errores de expresión. Entre ellos se resaltan algunos. Redundancia y tautología. Frases preposicionales mal empleadas. Gerundismo. Mismismo. Imprecisión nominal o cosismo. Imprecisión verbal. Exceso de subordinación. A continuación, exponemos el detalle de cada una de las tres partes de un artículo. Parte 1. En esta primera parte encontraremos esos elementos. Primero, el título. Esta es la puerta de entrada de cualquier artículo e identifica el tema principal o mensaje del artículo. Se sugiere que sea corto, no más de 15 palabras. En segundo lugar, tenemos el resumen. Junto con el título, es la parte más leída de un artículo. Debe exponer el objetivo, la aproximación teórica, la metodología, el resultado principal y la conclusión principal. La extensión en un solo párrafo oscila entre 150 y 200 palabras. Finalmente, tenemos las palabras clave. Se sugiere que sean entre tres y cinco, obtenidas de un tesoro reconocido como el de la UNESCO. Las palabras deben ser diferentes a las del título. Parte 2. A la hora de escribir un artículo, el formato IMRID es el recomendado porque la información se esquematiza de forma secuencial. Cada letra significa introducción, metodología, resultados y discusión. Introducción. Ambienta y dirige a la persona lectora. Le da significado y sentido al informar el tema por tratar. Debe proveer los siguientes datos. En primer lugar, la importancia del tema. Precisar el qué y el porqué del trabajo realizado con apoyo bibliográfico vigente y novedoso. También el valor académico para cautivar a la persona lectora y funciona como justificación. En segundo lugar, debe tener antecedentes conceptuales o históricos del tema. Esto sirve para contextualizar temporal y espacialmente mediante reseña del pasado y el presente del tema objeto del artículo, así como los conceptos esenciales para interpretar los datos. En tercer lugar, tenemos el acercamiento teórico, que consiste en brindar en párrafos los conceptos básicos para comprender el tema. Se debe evitar que se vuelva un glosario. También debemos dar la definición del problema. Luego de explicar el problema general, se aborda la naturaleza y alcance del problema de investigación. Se presenta en forma concisa y enunciado a manera de pregunta que no ha sido respondida, pero que se intenta resolver en el desarrollo del artículo. Finalmente, tenemos los objetivos, que se presentan en el último párrafo de la introducción. Deben tener correspondencia con la pregunta de investigación y ser coherentes con las otras partes del artículo. Desarrollo. En esta parte se incluye la metodología, los resultados y la discusión. En el primer apartado de metodología, se explica el paradigma, enfoque, diseño, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos usados en la investigación. En el apartado de resultados, se exponen los principales datos obtenidos tras la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Responden a los objetivos de la investigación, pero sin profundizar en su análisis. El último apartado del desarrollo es la discusión. Aquí se analizan los datos recopilados, se interpretan a la luz del acercamiento teórico planteado, se hacen relaciones y se generalizan los resultados. Responde a los objetivos. Parte 3. Alcanzamos el cierre del artículo. Este segmento incluye, primero, las conclusiones, que recapitula los principales hallazgos en relación con los objetivos planteados, propone soluciones a las problemáticas y realiza recomendaciones sobre el tema o futuras investigaciones. Tenemos también las referencias y anexos. Con esto cerramos nuestro artículo científico y académico. El formato de citación y referenciación usado en la revista Espiga es Chicago Deusto en su sistema de notas y bibliografía. A partir de esto vamos a conocer el formato de citación Chicago Deusto. Este sistema se caracteriza por presentar un llamado al pie de página con un superíndice numérico, con la presentación de la referencia en cada nota al pie. La versión de la referencia de la nota suele presentar cambios en comparación con la referencia al final del texto. A partir de la segunda mención de las referencias en las notas, se puede dar una versión abreviada. Las citas textuales usan comillas españolas cuando van dentro del párrafo. Si la cita llega a las cuatro líneas, se puede separar en bloque, con sangría en todas sus líneas, es decir, con margen izquierdo hacia la derecha y sin comillas. En ambos casos se respeta el formato de la letra. Ahora vamos a conocer algunos de los textos más usados a la hora de la redacción de artículos académicos y científicos. Tenemos, por ejemplo, libros y capítulos de libros, artículos de revistas científicas y académicas. Trabajos finales de graduación, como tesis, proyectos de graduación, seminarios participativos, etcétera. Notas periodísticas y sitios web. Ahora compartimos en pantalla algunos ejemplos del uso del formato Chicago Deusto, en este caso, libros. Para la nota usamos el superíndice 1, Santiago Segura, Gramática Latina, Bilbao, Universidad Deusto, 2012-74. Referencia, Segura Santiago, Gramática Latina, Bilbao, Universidad Deusto, 2012. Este es el ejemplo del uso del formato Chicago Deusto para un artículo de revista tanto en nota como en referencia. Este es el ejemplo del uso del formato Chicago Deusto cuando se referencia un trabajo final de graduación. Este es el ejemplo del uso del formato Chicago Deusto cuando se referencia un sitio web. ¿Necesita más ejemplos? Si desea conocer más ejemplos de cómo citar y referenciar las fuentes en estilo Chicago Deusto, puede descargar la guía disponible en el URL en pantalla. Ahora le compartimos algunos de los errores más comunes que se cometen al escribir un artículo científico o académico y consejos para corregirlos. Errores comunes cuando se escriben artículos. Primero, presentar información que no es novedosa. Segundo, no presentar un sólido sustento teórico. Las categorías de análisis permiten una mejor comprensión, así como el análisis de los resultados con mayor sustento académico. Tercero, no interpretar los resultados o infografías. Cuarto, referencias desactualizadas, salvo que sean clásicos. Quinto, las conclusiones no responden a lo planteado en los objetivos. Ahora le compartimos algunos consejos para lograr un mejor artículo. Primero, coherencia entre título, resumen y el cuerpo del texto. Segundo, frases cortas, una idea o dato. Evite muchas declaraciones en una sola frase. Tercero, describir en detalle la metodología sin extenderse mucho. Cuarto, uso de figuras o tablas para presentar resultados relevantes. Quinto, las figuras y las tablas deben interpretarse, no sólo mostrarlas. Si cuenta con una investigación hecha, le instamos a que se anime a escribir un artículo derivado de sus resultados y que presente el escrito a una revista de su interés. Recuerde, lo que no se publica no existe. Atrévase a publicar. Las referencias en pantalla fueron consultadas para la elaboración de la presente guía. Muchísimas gracias por su compañía en este video tutorial de revista Espiga. Esperamos su artículo académico.